Yo soy un tipo peculiar, desde chiquito me regañaban a menudo En la escuela era candela, siempre metido en mil problemas Y aunque fuera testarudo, si me enseñaron a pensar Que es mejor ser original, que acomodarse y ver la vida pasar Pero pasaron los años, si la cosa fue a peor Y era un chico distraído, andaba soñando, era complicado llamar mi atención Y puede que me falte algún tornillo, pero me sobran, me sobran corazones Soy un tipo raro, a veces solo soy un loco soñador A veces es demasiado complicado, todo enfrente claro, ese soy yo Yo soy un tipo peculiar, suelo soñar despierto, puedo volar Y honor créame, si me pone una canción le juro, me teletransportaré Caminaré por las calles de La Habana, venga conmigo, será testigo De donde nace la manana Y salir de esa consulta con un objetivo en mente Contagiar mi locura a la gente, para que utilicen la cabeza y la cintura No tengas miedo, ni tengas pena Yo sé que la copota de banana te envenena Camina Lopardo Tú sabes que este año viene raro A veces solo soy un loco soñador, a veces solo soy un loco soñador A veces es demasiado complicado, todo enfrente claro, ese soy yo Me pongo una media de cada color, yo mezclo los dulces con los salados Yo tengo el melado, la sabrosura, girando sin durar, soy un quemado Tú soy un tipo raro, estoy volado A veces solo soy un loco soñador, a veces es demasiado complicado, todo enfrente claro, ese soy yo Y sé que no soy fácil, yo vivo con el horario mirado Lo mismo te frío un huevo a las 3 de la mañana Que vengo llegando a las 10 con tremendo tubado Yo soy un tipo raro, a veces solo soy un loco soñador, a veces solo soy un loco soñador, a veces es demasiado complicado, todo enfrente claro, ese soy yo Como la gente a mi me dice él y tu no tienes pinta de timbero La verdad yo soy rumbero bueno, traigo un quinto y un tres dos que lo parto a la mitad Yo soy un tipo raro, a veces solo soy un loco soñador, a veces es demasiado complicado, todo enfrente claro, ese soy yo Y seguro que te llego con 3 horas de retraso, que le voy a hacer, pero hazme caso Mejor un tipo raro de frente claro, que vuelvo por conocer Y claro, y claro que sí, yo soy así, yo soy así Y claro, y claro que llego, yo soy así Y claro, y claro que sí, yo soy así, soy diferente Y claro Yo soy de frente, soy buena gente, soy de la calle, soy del barrio Y claro, y claro, y claro que sí, yo soy así, diferente Y claro, y claro, y claro que sí, yo soy así, diferente Y claro, y yo tengo un estilo fresco y sin igual, la vida me camina con descaro Y claro que sí, y claro, y claro que sí, lo soy así Hace rato que la pesa que la vengo calentando Así que el sol la invita me da Oye, Eduardo, tú sabes Sé que te llamas pañar a la luz Jumputate Yo sé que tú también eres raro, raro, raro